Amigos, FIFA 20 ya está entre nosotros y a partir de este video arranca la temporada de FUT UNITED Como saben, seré nuevamente el capitán argentino de FUT UNITED Y mensualmente estaré trayendo regalos, regalos topísimos Habrá viajes como el año pasado, habrá todo tipo de premios, indumentaria, remera, FIFA Point, consolas Habrá de absolutamente de todo que sucedió el año pasado Y espero que E-Sport se ponga las piletas absolutas Porque queremos FIFA 20 ya con el Volta El hype por las nubes, lo quiero ya E-Sport, no aguanto ese tiempo, no aguanto, no aguanto, no aguanto Y escuchen una cosa, ustedes pueden ganar la mejor versión del FIFA La versión más cara, la versión más completa La de los sobres, sesiones, es verdad, buh, va, va, como El primer reto será, amigos, en adivinar quién será el man of the match Del primer partido de la temporada del Liverpool Música de suspenso Acompaña esto, ustedes van a tener que compartirse Mediante el registro en la página FUTUNITED.COM Barra AR Con cualquier red social te registrás Y tenés que empezar a compartir con los hashtags Que están viendo en pantalla Quién será el man of the match Si lo adivinás, tendrés la chance de ser el ganador de un FIFA 20 absolutamente completo Tengan en cuenta que quien lo haga de la manera más original, humorística O de la mejor forma, va a ser el ganador Amigos, ya lo saben Quién será el man of the match del primer partido de Premier League del Liverpool No aguanto más, necesito FIFA 20, necesita voltearla El que no participa es porque realmente no le gustan los juegos de fútbol Llegó el momento de hablar de estas cartas que realmente me encienden Me prenden fuego Porque de solo imaginar paquear a una de ellas Al comienzo del FIFA El hype va por las nubes Los One to Watch ya son una realidad Esa carta que están viendo ahí Ya es diseño oficial De FIFA 20 Y los demás son pronósticos Yo imagino que de todos los One to Watch Que van a ver a lo largo del video En varios la voy a invocar Hazard para mí es puesto fijo Te llega a tocar Hazard la primera semana de FIFA 20 Cuando están los One to Watch Y los paqueás Papito, las monedas que vas a generar Nioran con Antoine Giertman Nioran con Joao Félix De Jong y Hobbit Creo que estas son como las cartas más poderosas Entre todas las muchas que vamos a ver Que pueden llegar a tocar en un diseño de cartas Que realmente Si las cartas de FIFA 20 Van a estar al nivel de detalles Estética Iluminación Precisión Y... Y... Me mata que salgan los piquitos por afuera Pero me mata Quiero paquear algunas de estas cartas Al comienzo del FIFA 20 Porque son monedas garantizadas Para poder armar el equipo De la mejor forma Amigos Miren lo que son estas cartas Las medias Las hice en base a su mejor media en FIFA En el actual En el FIFA 19 Teniendo en cuenta una pequeña mejora Pero realmente son cartas que no dudo Que van a mejorar un huevazo A lo largo de la temporada Y cualquiera de estas cartas Te garantizan que arrancar FIFA 20 Con el pie derecho Quiero que ustedes me digan A lo largo del video Que One to Watch les gustaría que les toque Que One to Watch creen que van a salir Que One to Watch ha faltado a lo largo del video Y cual deberíamos incluir Acá tenemos una segunda tanda De los One to Watch Como dije una carta Que para mi Por afano Junto con los Super Prime Es de lo mas lindo que hay Un nivel de detalles increíbles Rodri Jugador actual del Manchester City Tenemos a Neto El actual jugador del Barcelona Que viene del Valencia Hay transferencias No importa que vengan de una misma liga No importa la edad No importa absolutamente nada Porque pueden ser One to Watch Ni hablar de esa carta francesa De Lucas Hernández de lateral Quien ojalá Con la proyección que tiene Con un jugador actual La rompa y saque mejores cartas Porque sabemos que es un jugador alto Y podría andar muy bien En un equipo En un último team A mitad de temporada Ahí lo tenemos a Manolas Un histórico Uno de esos jugadores Que corre un huevo Y ahí lo tenemos al alemán También con una media 88 Veremos si la mantiene o baja Que vuelve a su club Borussia Dortmund Después de haber estado En el Bayern Munich Amigos De acá La carta que más hype Me despierta Como en la anterior Era Hazard Creo que acá La carta que más me despierta El hype es Rodri Junto con lo que puede ser Lucas Hernández Rodri por nacionalidad Y porque le pongo una fichita Que tenga una gran temporada Y Lucas Hernández Es porque lateral Altura Francés Nunca 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 Falla Atención acá Porque si hablamos de hype Atención acá Miren lo que es La carta De The Light The Light Ey Debo confesarte Tan amigo de The Young Sauce ¿Por qué no fuiste al Barcelona? Liga Santander Hubiese sido ¿Se imaginan Sergio Ramos? The Light Papito Mirá lo que son Estos 5 One to watch The Light De una temporada Brillante Actual jugador De la Juventus Pulisic El estadounidense Actual jugador Del Chelsea Mucho por ver Yo no sé Cuánto tiempo Va a tener De rodaje No sé Cuándo va a explotar Lo que sí Me gustaría que sea Más que nada Teniendo una nacionalidad Polémica Es que sea One to watch The Premier League Porque si la rompe Va a ser una carta Que vamos a poder Tener en cuenta Y lo de abajo Es todo Lo de abajo Es todo Fiebre Lo de abajo Es nacionalidad Posición Y equipos Super tops Miren lo que es Esa carta de promise Media 84 One to watch Volante por afuera Podemos hacer Buena química Por ahí Con algún volante O algún ícono Y la verdad Los franceses Junto con los españoles Son Por afano Los mejores jugadores Con los que uno Puede vincular Al equipo Armar química Y armar En dombele Canté Los dos de Premier League Link verde En dombelez y soco Y ni hablar de Mendy Un lateral Que la ha roto Descocido En la actual temporada De FIFA 19 El cual esperemos Que tenga rodaje Porque sabemos Que el lateral Izquierdo Del Real Madrid Es Marcelo Pero confiamos A que Mendy Pueda jugar minutos Y regalarnos Cartas especiales Y atención Porque acá terminamos Con los one to watch Pero se vienen Cuatro cartas Atómicas No atómicas Bombásticas Cuatro cartas Todo terreno Acá serían Mi proyección Mi pronóstico De one to one Cualquiera de estas cartas Cualquiera de estas cartas Fiesta Fiesta absoluta Nuevo lateral En el Manchester United Una de las transferencias Más caras de su historia Militao Un jugador Que despierta mucho hype Veremos Cómo se adapta Al fútbol español Veremos cuántos minutos Suma Y veremos Si nos regala Nuevas cartas En forma A lo largo de la temporada Y después está Godín Lo vamos a extrañar Para poder hacer Química Con los jugadores De la liga española Pero Godín es una carta Que esperemos Que salga One to watch Porque siempre Nos va a garantizar Algún que otro gol Algún que otra Actuación en defensa Que la rompa Y por qué no Cartas especiales De acá ¿Quién sería la favorita? Por garra Por huevos Y por historia El señor Godín Quiero conocer Cuáles son sus favoritos De cada una De las páginas Que vimos Cuáles serían Los que les gustaría Que les toquen Y cuáles serían Algunos One to watch Que no hemos puesto En el video Y que ustedes creen Que pueden salir Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Te llega a tocar Una de estas cartas Principalmente La de Neymar Si se llegara a dar En base a los rumores Que hay Y creo que Explotas La cuenta De monedas Neymar Barcelona O Juventus Lochezo PSG O Tottenham James Nakoli O Atlético De Madrid Dybala Manchester O PSG Yo me la juego Por esos equipos Por eso Amigos Recuerden que estoy En vivo En este preciso Momento En Mixer Y los espero Absolutamente a todos Para hacer unos drafts Y si no consigo Una buena media Si amigos Va a haber regalos No olviden Participar de FUTUNITED No olviden que Acertando Quien será el Man of the Match De Liverpool Norwich Van a poder ganarse La versión Más completa De FIFA 20 Completamente Gratuito Como Participando en FUTUNITED.COM Barra R De la forma Más original Like Suscribirse Romper el botón Y se de like Y bienvenidos A los nuevos Suscriptores